¿Qué pasa con tu mamá? Quiero que la mires bien y luego me digas Por favor Está guapa Tómala, mírala bien Puede ser Tiene los mismos ojos de mi Roberta y... La misma boca Y el mismo corte de cara Y la misma expresión desafiante Son como dos gotas de agua, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? En realidad no es tan difícil que una nieta se parezca a su abuela, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste ahora Tranquilízate, por favor Pero Roberta es hija tuya Y mí Es nuestra hija Nuestra hija ¿Sí? Yo soy ese idiota que se quedó en aquella montaña esperándote todo este tiempo Rogando que volvieras algún día Es un besoño ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Puede ser un besoño! ¡Puede ser un besoño! ¿Por qué? ¡Puede ser un besoño! Gracias.